¡Lauti! ¿Por qué estamos haciendo esto? Para el peace cream ¿Qué? Para el peace cream ¿De ahí? Sí Es estúpido No, Steve, no es estúpido Sí que lo es Bueno, Steve Ah, sí, ah, no te estamos firmando ¿En serio? Sí Ah, te... Oh, hola a todo el mundo, soy yo, Steve Ah, ya sé qué piensan ¿Qué es este verde peace cream que está haciendo? Bueno, vamos a hacer como me dice Lauti Shh, cállate, Steve ¿Qué? Nadie va a descubrir ¿Qué? ¿Qué nadie va a descubrir? Ok Ah, estamos haciendo un meme para, eh, como un peace cream de esta cosa Porque Lauti ponía el peace cream más chico lo hizo Hizo que pudo, ¿ok? No, no puede ver la cámara Dios Ah, bueno, sí, voy a intentar como, como siempre lo hace O hay, o lo estoy, hay de todo Así que voy a intentar si puedo o no Ah, así como, como Que voy a hacer cosas de algo Y ponen como videos graciosos O algo de... Todo, ya saben Bueno Empecemos esto Vamos a hacer esto, ¿ok? Empecemos Corte Hola a todos Ah, me llamo Steve Ah, voy a hacer un truco para ustedes Eh, ¿qué les dijo un coto-cocto? Nada Coto-cocto significa Ya saben No es dinero, ¿verdad? ¿Qué se jodan? Ah, por Dios, no puede ser que sea chistoso No sé, no sé decir chistes, ¿ok? ¡Esta pista! Ok, tengo un cotón remoto A ver, ¿qué pasa si pongo el principio? Ya van a ver Eh, van a ver Oh, difícil Ojo, mi sospe que va Otón remoto Ojo, viejo Miren 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 ¿Le gusta valer, eh? ¿Eh? 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 ¿Por qué no hay nadie valia? Oh Oh Me voy ¡Corte! 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 ¿Qué fue eso, amigo? ¿Qué fue eso? No Se supone que decías otra cosa Oh, Dios Además, estamos filmando ¡Dios! Oh, oh, no Oh, que corta todo ¡Que corte todo! ¡Eto dos! Tengo el gigante Del mano Un guante lente De Venus Voy a intentar El click ¡Click! Spider-Man Spider-Man Viene una película de Spider-Man ¿No saben ¿Qué es Spider-Man? ¿Qué es Spider-Man? Y dice siempre Es así Spider-Man Es un Spider-Man Viejo Oh, por Dios Eres libre de Spider-Man Fuera de acá ¿Qué? ¡Fuera de acá! Bueno Ustedes no vieron nada acá Ustedes no vieron nada ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, todos! ¿Sabes que tengo un juguete? ¡THE OMPONGOTS! Bueno, a todos Eso es todo Así que sí Hice Pedí a Steve Que haga el peace cream Para como De que hace los Mims O algo Que Como hacen Como ustedes hacen Como de señor pelo O del taco O todo Ya saben Sí ¿Para qué hice este video? Para Para hacer Que pongan Lo que quieran Para el peace cream Y eso Y para hacer Videos graciosos Y lo que quieran O algo De los videos Que hice ahora No Del peace cream Ya saben Así que Sí Sí Eso es todo ¡Chau!